1, 2, 3 Hola amigos, ¿cómo se han liado? Por este nuevo conocimiento, me di a morgina Estoy hablando aquí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy hablando aquí, ¿por qué? Estamos en una casa que no es mía Entonces, pues, tenemos que respetar Y sí, ¿se ven esta manita? ¿Se ven eso? Les voy a decir algo Me agarré el teléfono de mi amiga Dámelo aquí Aquí está su teléfono Lo pedí prestado, ¿eh? Lo pedí prestado, ¿verdad? Sí Camila Ok Sí, aquí está su teléfono Lo amo agarrarlo Pero el mío es de Apple Así que Así que, pues No importa Porque el de Apple Es más mejor el de Apple Ok Ok, voy a voltear la cámara Ok Ok Sí Aquí está su teléfono Hermosísimo Su funda Me encanta También También Espérate, espérate Ok, vamos a prenderlo Ok A ver No lo puedo dar Ok Ay, que rompí Ah, no, no, nada Ok, vamos Aquí está Mi amiga Mi youtuber Yo también soy youtuber Si no sepan Está cambiada Ok De bebé Que bonita No, esa sí lo pueden saber Más bien Sí, sí Bien Ok Ok ¿Qué? Ok Ok, bueno Tienen el traductor Vámonos a YouTube YouTube Ok Ya estamos en YouTube Y les voy a enseñar El canal de mi amiguita Ok Ok A ver Espérate, espérate, espérate Ok, aquí está Ok, dice Y Ok Y ¿Así lo pusiste tu canal? No A ver A ver Tu canal Ok Vamos Aquí está Y ya se vio muchos videos Le dije que no se va a tantos Y vamos A grabar Vean Aquí está Para que ella Grabe Le vamos a poner Grabar Y ya Ahí está Grabando Ok ¿Dónde le presionas Para grabar? Ah, bueno Pues sí Aquí está Dile hola a tus fans Hola, fans Que no hables tan fuerte Sí Sí Aquí Está Les quise enseñar Quise grabar Porque quiero que vean Mi hermosizo Apple Telefono Dice mi mamá Se lo pedí prestado Y prestado Y cuál Ya se puede tener un teléfono Sí Pues Vamos aquí Vamos a pasarlo Pausar Ok Oye Y sí Aquí está Hermosísimo Espérate Ok Ahora Ok 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 Ahí está el video Ok Aceptar Le vamos a poner Aceptar Aceptar Y subir Ya Ahí está Cargando Su hermosísimo Video Que hicimos Ok Y aquí está Todo Lo que Ella ve Y les voy a enseñar Lo que también Ella ve Ya ven Ese personaje Sí Se lo ven bien Pues sí Pero no se les voy a enseñar A ustedes Porque Pues somos Toys Juros Ay Eso tiene Me encanta Y pues sí Oh También tienes A ver Ok Sí Le dije Que si pudiéramos Hacer Mi amiga Un video Juntas Y ya pues Ya saben Como me dijo Que sí Y pues sí Y pues sí Ella me dijo Que sí Pues ya Y ya estamos Grabando Ella está muy emocionada Porque ella apenas Conoce Que yo Hago videos Así que Ella está muy feliz Conmigo Y porque yo Soy una youtuber Y les voy a enseñar Mi canal Ok Vámonos Agárrame la cámara Ok Ahora Que le enseñe Ok Y Voy a dar la cámara Que yo Y bueno Pues sí Ok Vean Ella tiene Esto Eso me encanta Ok Vamos a poner Tiene Sabres Aquí está Trico Sí Aparecen Todas estas Cojas Sí Pues sí Pues sí O sea La O sea Todas me quieren copiar O sea Que onda O sea Para decirle Esto Ella Ella No es Jenny Jenny ¿Qué? Jenny Jenny Flores Ella no es Jenny Flores Chicos Ella Ella es Regina Sí Sí O sea Yo me llamo así Pero yo le quise llamar así a mi canal No sé por qué Pero así yo amo llamarle Bueno pues sí Chicos No se computen Yo también La estoy con O sea Mi nombre es Camila Pero yo En mi canal lo quise poner LJ Sí así A ver Les voy a enseñar Así Ella quise que le ponga Y pues yo dije Que está bien ¿No? Quiere Vamos a Ve Sí me puedes ver Sí Mira Y te voy a enseñar A ver Agárra la cámara Bien Lores Y aquí Mira A ver Aquí está ¿No? Y aquí Tú le presionas Suscriptores Y aquí tú le presionas Y aquí aparece mi canal ¿Sí? Y ya me puedes seguir Espérate Espérate Ok Me gusta O no tengo Me gusta Es que te lo estoy haciendo Porque quiero tener Suscriptores Soy Jenny Flores Blablabla Blablabla ¡Qué graves! Ok Amigos Los veo en otro video ¿Sí? Bye